Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues ya llegamos aquí, se llama Chill Stop. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola hermano, ¿cómo te llamas? Marco Gil, a tus órganos. Por eso le echas el queso antes, ¿no? Sí, claro, la idea es que se derrita. Un piloncito. Eso. La chequeada nos ayuda a que se integre, la salsa, todos los aderezos que le echamos. Sí, como que la acaban de sacar, ¿no? Recién salidita. ¿Qué pasa esta, Damián? ¿Qué a todas? El queso, ¿cómo sería así, no? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer, amigos, estaba yo ya en la noche, ya recostado ya para dormir. Esa vez que estás escroleando ahí en Facebook. Me aparecieron unos chilaquiles un tanto particulares. Que era como una carreta, un triciclo, no sé cómo decirlo. Y te lo servían en un tipo bowl, como de esos de comida china. Entonces me hizo un lugar bastante peculiar como para ir a grabar. Entonces ahorita no he desayunado, tengo mucha hambre y sí se me antojan unos chilaquiles. Entonces vamos para allá y a ver qué tal están. Venga. Amigos, pues ya llegamos aquí. Se llama Chill Stop. Y está, pues está bastante coqueto. O sea, se ve, se ve divertido. Ahorita yo les voy a mostrar unas tomas. Entonces vamos a ver qué es lo que tienen, qué es lo que nos ofrecen. Y a ver cómo están, porque te hago chingo de hambre. Oh, no. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Mi nombre se habla, hermano. ¿Cómo estás, mi Alec? ¿Cómo te llamas? A ver. Marco Gil, a tus órganos. ¿Qué hay de nuevo? A ver, dime, ¿qué nos estás ofreciendo aquí? Mira, aquí te vamos a ofrecer unos chilaquiles. Ajá. Tenemos chilaquiles de barbacoa. Ok. Chilaquiles de pollo. Ajá. Puede ser con salsa verde, salsa roja o mixtos, como tú los prefieras. Entonces me das uno y uno. Uno y uno. Mixtos. Uno y uno mixtos. Mixtos. Ok. ¿De barbacoa o de pollo, mi amigo? Igual, o sea, mixtos, pero en cuestión de salsa. Ok. Sí. ¿Y qué proteína le ponemos, mi Alec? Eh, pollo. Pollo y un poquito de res. ¿Le echamos queso? Sí, sí, sí. Obvio, en todos los poderes. Como si fuera para... Quesito chihuahua, bato, mira. Ya. ¿Y ese queso de qué? Este es queso chihuahua de cobayas. De pura calidad. Ay, ay, ay. Ahora viene salsa verde y salsa roja, ¿no? Y así se ve que está caliente, ¿no? Es macizo, para que gratine el queso, mira. Ah, ok, ok. Por eso le echas el queso antes, ¿no? Sí, claro. La idea es que se derrita y ya se integra en todos los... Para todos los totopos. Un charadón para que no se quede sentido ningún totopo. Ay, ay, ay. Y el pollito, mira, mira. Pollito. Aquí la clave del pollo es el caldo. Está juguito, está jugosito, rico. Sí, el caldito de pollo es lo que le da el sabor, mira. Ok, ok. Ay, ay, ay. Un piloncito. Eso. Y otra vez nos vamos a la salsita. A la salsita. Para que remoja el pollo también. Ok. Ay, qué haste, mi Alex. ¿Te los preparo a mi gusto o al tuyo? Al tuyo. Al tuyo, porque el mío está de allá chingada. Ya rojiste, ya rojiste. Primero le vamos a echar... ¿Ese es qué? ¿El chicote? Eso de chipotle. Ok. ¿Ese? Este es aderezo de cilantro. Ah, pero es que hay chichilla jalapeño y que nada, no. No, puro pavo. Me va, me va del fufufu. No, aquí con esto te vas a alivianar, verás. ¿Y esa que es? ¿Mayonesca? Esta es, no, esta es media crema. Ok. ¿Vienes crudo? Bueno, bueno, no, no. No, porque si vienes crudo, le echamos habanero. Pero como no vienes crudo, no le vamos a echar. Ah, no, no, no. Ahora vente para acá. Porque con eso sí me arde. Bueno, eso sí va a doler, ¿no? ¿Canijo le pones lechuguita? Fíjate que la lechuga, no muchos, no muchas personas conocen esta combinación. Fíjate que aquí en el museo yo no la he visto. Es raro, es raro, no hemos visto, yo tampoco por lo menos. Ajá. Pero la lechuga, fíjate, te voy a platicar. Yo me pepené la idea de cananea. Ok. Mi mamá es de cananea. Y toda la vida ya lo, la lechuga. Ah. Perdón, sí, le echaban lechuga a los chilaquiles. Ok. Entonces... ¿Y tú pensaste que era la cuestión de que así es? Yo pensaba que así era, porque así me educaron desde morrito, pues. Va, va, va. Entonces, pues, nos adaptamos aquí. Ah, güey. Ahora sí, mi Alex. Y luego ya quedó, ¿no? Se supone que ya quedó, pero te voy a pasar una clave. Que no revelamos mucho. A ver. Le pegamos una cerradita. Pero ya me lo voy a comer, ¿para qué me lo hicieras? No, 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 ahí te va, te lo vas a comer mejor, mira. Tú sígueme, mi Alex. ¿Qué va a hacer este, güey? La chequeadita. La cantina, güey. La chequeadita, te de cuenta que te estás echando un carajillo. Ándale. Pero está más bueno. ¿Eso qué hace? La chequeada nos ayuda a que se integre la salsa, todos los aderezos que le echamos a todos los totopos. Excelente. Entonces, así, la primera mordida te vas a llevar todos los sabores. Muy bien. Suena prometedor. Tú me vas a decir, aquí lo que tiene que sonar prometedor es el sabor. Ese es el sabor, exacto. Ahí te va. A ver, vas a bajar un tenedor aquí. Un tenedorcito. Bueno, aquí arriba, ¿no? Y atríncale. A ver. Mira, un totopito le voy a poner aquí. Con todos los poderes. Me ocurre. All power. Y me ocurre. ¿Qué onda, mi Alex? ¿Le atinamos o no? Tan perro, ¿eh? La lechuguita. ¿Qué sabes, eh? A la orden. La lechuga, sí, ya da un toque. La lechuga, fíjate que es clave. Por lo menos, a mí así me gusta. Y por lo que hemos visto. A los clientes, a los clientes les ha llamado la atención. Y les gusta también. ¿Qué le quitas? ¿Qué le pones? Estos son de pollo, ¿verdad? Esos son de pollo. ¿Y nosotros de qué son? Te vamos a echar los de barbacoa. Ah, la barbacoa también tiene. Ahora vienen los de barbacoa. Fíjate que yo también, yo nunca lo había visto, ¿eh? Es raro también. Unos chilaquiles de barbacoa. Regularmente son de pollo o de... O de carne de cebrada también. Ah, carne de cebrada, hombre. Pero la barbacoa sí tiene razón, no. No la he visto mucho yo en los chilaquiles. No, yo era la primera vez que yo escucho. No, le echamos igual. Mientras tú, 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 me preparo, yo estoy yo aquí. Yo le doy mientras tú comes, no te preocupes. Yo le entro aquí todavía. Ahora sí. Igual mixtos, ¿no, mi Alex? Fíjate que están muy bajitos porque no están picosos. No están picosos, es la idea. Tienen un ligero picor, pero nada del otro mundo. Para eso tenemos la salsita habanero. ¿Por qué? El que viene crudo y le gusta enchilarse, pues ahí le echa un piquetito. Ahora sí que a gusto de cada quien, ¿no? Claro que sí. Y luego viene la barbacoa. La vamos a echar con estas pinzitas. Mira, te va a tocar fresquecitas. Sí, como que le acaban de sacar, ¿no? Recién salidita. Le pegamos una revolvita. Mira. Un poco no te andan tocando más esta, mi Alex. Qué a todas. Está padre porque la cajita como que, como que te cabe todo ahí, ¿no? Es una cajita sin fondo, ¿verdad? Y vienen bien, vienen bien reportados. Aquí la ventaja de la cajita es que es una caja, las walks, las de comida china. Ándale, siento que estoy comiendo comida china aquí. Pero es térmica, entonces se conserva caliente. Como viene subiendo la salsa, se conserva caliente alrededor de 40 minutos. 40. Entonces si vas apurado para el jale y quieres desayunar allá, te van a llegar calientitos los chilaquiles. Pues sí, pero todo remojado, ¿no? No, al contrario. ¿De veras? Porque este totopo es de tortilla gruesa. Ah, ok, ok. Entonces cuando los fríen, cuando los freímos, se queda, o sea, por el grosor, se queda la consistencia. Aparte que le quitamos bien la grasita. Ok, ok. Y eso hace que esté menos aguado. Exacto, entonces se queda macizo y no se te aguadean rápido, ¿no? Ustedes los hacen los totopos. Mande. Ustedes los hacen los totopos. Pero de China me los traigo los totopos. ¿De China? De China. De China me los traigo. No, no es cierto. Aquí los hacemos nosotros. Y la cremita. Ay, ay, ay. Ahora sí, vamos a hacer la ensalada. La ensalada. La ensalada de chilaquiles. Echamos un tantito, tantita lechuga. Cebollita para los que les gusta besar. Vean, vean el queso, amigos. El queso como se hace, ¿no? Cilantro. Y ahora sí, mi Alex. Algo que no le echamos a los pasados. ¿Qué? Que con la barbacoa queda mejor todavía. Ok. Quesito regional de rayón. Ah, muy bien. Esto es puro pavo. Oye, pero rayón tiene muy buen queso, ¿eh? Sí, sí. Queso de calitex. Todos los días nos traen queso de rayón. Ok, ok. No, pues ya toda madre. Así que tú no estás escatimas en eso, ¿no? No, no, no. Para nada. Me quedo más contento con clientes llenos. A ver, vamos a sacar el tenero este. Uy, miren. Ahí se ve el quesito de rayón, ¿eh? ¿Vean? A ver. Totopito, totopito. Se te perdieron los totopos de tanta barbacoa que le echábamos. Aquí anda, aquí anda, miren. Uy, toma esto. Oishi. Se ve poderoso ese, mira. Está muy rico. Qué bueno que te gustaron. Le da un toque muy particular a la barbacoa, ¿no? Sí, la barbacoa. Como te digo, como que estamos acostumbrados a verlo en deshebrada y pues. Sí, sí, sí. Además, muchos clientes nos dicen, ¿sabes qué? Échale el caldito de la barbacoa también a los chilaquiles. Oye, lo que estaba viendo, por ejemplo, probé la salsa y como que no pican, o sea, está rico pues. Sí, no, traen un proceso ahí artesanal, traen dos, tres ingredientes que no te puedo revelar por ahí, pero la receta viene del sur. La señora que las hace, los hace con la receta del sur. Entonces, yo te aseguro, por lo menos en lo que yo estaba buscando, no vas a encontrar salsas con este mismo sabor, pues, ¿no? Ok. Está un poquito fuera de lo tradicional que conocemos aquí en Sonora. Ajá. Entonces, es lo que nos da ahí el toque especial, mi amigo. No sé, compadre, que, ay, me. Oye, y cuéntame. Por ejemplo, aquí llega la gente, se estaciona y. Por lo práctico de la carretita, normalmente llega gente. Ajá. Se estacionan aquí, nos pitan. En 30 segundos los armamos. De volar. El chiste es que sea práctico y va para afuera, nos despachamos, ¿no? Pues, los que vienen, que van a chambear para el norte, pasan por la 2 de octubre. Ok. Los que van para el sur. Te pon a Ibaño, ¿no? Ándale, ándale. Y, aparte, pues, te pegas una escapadita del trabajo para desayunar. En 20 minutos estás de regreso, ya con desayuno en mano. Excelente, ¿no? Pues, ya toda madre. ¿Y es ya una ubicación esta? No, tenemos otra ubicación ahí por la Pitic. La ubicación es Ignacio Mariscal, número 18. Ok. ¿Mismo horario? Mismo horario, 8 de la mañana, 1 de la tarde. Aunque ahorita nos están convenciendo los clientes de quedarnos más tarde. Qué bueno. Porque inicialmente empezamos nosotros con este proyecto pensando que el chilaquil era para desayunar nomás. No, también para la comida está muy bueno. Pero para comer y para cenar. Mientras tú me practicas, yo sigo comiendo. Tú vale, tú vale. Éntrale, Edu. Por ejemplo, ¿tienes mucho tiempo aquí? Fíjate que vamos a cumplir un año el 15 de febrero. Ok. Vamos a hacer fiesta, a ver qué inventamos. A ver, espérame. Déjame anotarlo para venir. Ándale. ¿Cuándo? Claro. Tengo bien apuntadito en tu calendario. Y vamos a ver si sacamos descuentos o a lo mejor regalamos chilaquiles. Ahí vamos a ver qué inventamos. Algo para la gente. Pero en muestra de agradecimiento con todos nuestros clientes, pues algo se puede. 15 de febrero, ya saben, aquí en el Chilestop. En el Chilestop, para que se echen la vuelta. Hermano, pues un gusto, de la neta. No, al contrario. Muy, muy rico. Ah, mira, ¿tienes pago con tarjeta también? Sí, claro. Ahí nos pueden pagar por medio de la transferencia, efectivo. Y pues para todos. Sí, chingón. No, pues ya saben, amigos, aquí en Chilestop. Nosotros vamos a terminar de comer y vamos al estudio para la reseña. Vamos. Amigos, pues ya llegamos. Ay, no manches, llegué bastante lleno. Pero la verdad, les quiero comentar algo. Neta, sí están muy, muy buenos. Neta, fuera de cubra, fuera de cualquier otra cosa, la verdad, sí están bastante, bastante buenos. Lo del Totopo es un tanto corugiente. Si tiene esa textura corugiente que debe de tener un Totopo, que pues muchas veces se remojan al instante. Hay mucha gente que le gusten ya remojados. Hay mucha gente que le gusten secos. Pero normalmente cuando te gustan secos, tardas mucho en que, en que, bueno, no. Nada más, tardan poco en que estén aguaditos. Entonces, el toque de la lechuga, la verdad, sí es, me impresiona mucho. Porque no sé si en otras partes donde ustedes sean, se acostumbren los chilaquiles en, bueno, los repollo con los chilaquiles. Entonces, aquí donde yo vivo, perdón, lechuga, no sé si ustedes también se, 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 ¿cómo se llama? Se, se, ay, se confundan entre la lechuga y el repollo. Pero bueno, les comentarán, no, para mí no es común que tengan lechuga los chilaquiles. Entonces, pero sí le da un toque muy, muy especial. Eh, que otra cosa, el pollo está jugosísimo, muy, muy rico. Ahora, si ustedes me van a mí a escoger entre pollo y barbacoa, yo la verdad sí me quedo con pollo. Eh, está muy, muy jugoso. Esto no quiere decir que el de barbacoa no esté rico, la verdad está muy, muy bueno. Pero a mí en lo personal me gustó más el de pollo. El toque, o sea, de eso es excelente, de otro, de otro nivel. Eh, y pues ya está la opción de si lo quieres hacer en chileocito, pues le pones ya salcita habanera. Yo la verdad no la probé, no sé, no sé si esté muy picosa o no. Yo no soy fan del chile habanero, entonces por eso no, no le puse. Pero fuera de ahí está muy, muy rico. Hablando respecto al picor, pues esa, esa es la opción, ¿no? Tú dale el picor que tú quieras con la salcita esa, ya que los chilaquiles como tal, pues no enchilan para nada, ¿ok? Oh, sí, el queso, el queso está muy, muy bueno. Se garatina muy, muy rico. Y en especial a los chilaquiles de barbacoa le ponen el queso fresco de Sonora, de acá de Rayón. Entonces está, está muy bien. Ahora, si ustedes le quieren poner queso de Rayón a unos de pollo, pues supongo que se puede, ¿no? Solo es cuestión que lo pidan. En cuestión de precios, se me hace excelente, o sea, si tú quieres unos chilaquiles que no tengan proteína, te cuestan 70 pesos, aproximadamente 3 dólares y medio, más o menos. Bueno, y ahorita con el cambio, pues viene más o menos andando en eso. También, si los quieres, por ejemplo, con pollo, 85, que vendrían siendo aproximadamente 4 dólares pasados. Y si los quieres con barbacoa, son 95 pesos, un poquito menos de 5 dólares. Entonces, está bastante, bastante bien, por el precio y por la cantidad. Yo, la verdad, por ejemplo, me llené prácticamente con uno. Entonces, porque ya ven que compré dos, pero pues lo repartimos entre Rayón y yo, pero con uno, que era muy, muy bien. Sobre todo, como lo comentamos, pues es un lugar que si estás en el trabajo y solamente te dieron media hora para ir a comer, está perfecto, llegas, te orillas, le dices qué es lo que quieres y de volada te lo dan. Entonces, tienen pago con transferencia bancaria, cosa que lo hace mucho más práctico. Y, pues nada, amigos, les recomiendo que vayan ahí a Shila Stop y, si no los han probado, que los vean. El tema de la carretita es un tema muy particular, muy curioso, porque realmente tú cuando ves una carreta, ¿qué es lo que te imaginas? ¿Tacos o dogos? Entonces, ya de ahí, o sea, y el que sean Shilaquiles, a esa hora del día, está, le da un toque, la, eh, tiene una decoración muy, muy particular, entonces, está, está padre. Eh, vayan, si no los han probado y si ya los probaron, pues díganme qué tal les pareció. Y yo hasta aquí, culmino con esta reseña, esta pequeña degustación de Shila Stop. Y, eh, los invito a que visiten mis demás redes sociales, eh, me pueden encontrar en todas, todas, todas como XLAVLab. Recuerden, si les gustó, dejar su manita arriba, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Recuerden, acabamos de estrenar podcast, ya hay, eh, pues algunos capítulos ya subidos, así que vayan, vayan ahí a, a checar los capítulos del podcast que están bastante buenos, ¿sale? Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Nos vemos, bye, bye.